Nos encontramos en la sección Nota de la Semana y esta vez estoy acompañada por Esther Nora Azubel. Ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y vamos a conversar sobre la historia de la editorial, de sus inicios y de qué es lo que está haciendo actualmente. Gracias Esther por venir. Hola, ¿qué tal Anabel? Gracias a vos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hace dos años fue creada la editorial de la universidad y se creó por una necesidad de proveer a la comunidad de un servicio profesionalizado para la difusión de los conocimientos producidos en el marco de la universidad, de la comunidad universitaria, pero también para ponerse al ritmo de los tiempos en la sociedad universitaria, ¿sí? Al ritmo de los tiempos porque se plantea la necesidad de intervenir con la producción, con el conocimiento, con el conocimiento, intervenir en la sociedad. De alguna manera la editorial viene a articular la relación entre la producción del conocimiento y la difusión del mismo en la sociedad. Bien, ¿hace dos años vienen trabajando Esther? Hace dos años, sí. Bien, ¿y cuántas publicaciones han hecho? Bueno, tenemos en este momento 10 publicaciones y 3 en imprenta. O sea, ¿bastante producción para la corta edad que tiene la editorial? Pienso que sí, pienso que sí, la verdad. Los libros, las ediciones pertenecen a distintas colecciones porque tenemos, contamos con cuatro colecciones, fue pensada en principio con cuatro colecciones, ciencia y técnica que son productos de trabajos de doctorado o maestrías que han sido transformados en libros o ensayos más contundentes que, por ejemplo, una colección como cátedras que está pensada para trabajar, para aportarle a los alumnos material de trabajo en el aula o para los docentes mismos, ¿sí? Material de trabajo en el aula. Tenemos otra colección que es Cultura y Sociedad, que toca temas relacionados con la cultura en general, con aspectos socioculturales relativos a Santiago del Estero principalmente, que es lo que se está haciendo hasta ahora, y la colección Convergencias que tiene que ver con la producción artística y la crítica de arte en general. Muy interesante, las colecciones son bastante completas. Sí, sí, y una colección Medioteca que todavía, digamos, no ha salido a la luz ningún producto, pero que seguramente probablemente... Vamos a ver si animamos a alguien a que se anime a publicar a través de la Medioteca. Contame de la participación de la Feria del Libro que se viene la semana que viene. Bueno, nosotros vamos a participar como sello de la Universidad por primera vez con toda nuestra producción, porque hace dos años no teníamos nada y ahora estamos con diez libros. Se van a presentar seis libros en la feria entre el jueves 30 y el domingo 2. Un libro escrito por Nelly Tamer que se llama La danza folclórica en el teatro santiagueño. Un libro escrito por el doctor José Andrés Rivas, cuyo título es La cultura como frontera. Es un viaje al interior de las letras santiagueñas, como lo dice el subtítulo. Los dos pertenecen a la colección Convergencia. Se van a presentar dos libros correspondientes a la colección Cátedras. Uno, aprendizaje basado en dispositivos móviles. Y el otro, un manual de procedimiento para el auxiliar del laboratorio de químicas. Y vamos a presentar, ahí van cuatro. Un libro de Héctor Daniel Guzmán, un libro que pertenece a la colección Ciencia y Técnica y se llama El antifachismo en Santiago del Estero. La brasa es su subtítulo, 1930-1951. Y está en donde el autor estudia, a través del estudio de las publicaciones de ciertos movimientos culturales, las formas de resistencia de esos movimientos a regímenes autoritarios entre el 30 y el 51 de Santiago del Estero. Y quisiera, digamos, comentar algo muy importante para nosotros. Que cada uno de estos libros va diseñando la figura o el perfil del sello. Le va dando una identidad, como vemos, que es la profundización en el mundo cultural, político y social santiagueño. Producto de, por supuesto, investigaciones de nuestros investigadores, de nuestros docentes. Y muy importante para nuestra provincia, contar con una editorial universitaria, ¿no? Es fundamental. Es la primera vez que nos pasa. Bueno. Así que, Esther, contame del primer libro. Bueno. Que eso es anecdótico lo que ha pasado. Cuando se creó la editorial, estamos muy cerca de los 40 años de la universidad, de los festejos, el aniversario. Y queríamos, habíamos pensado que nuestro primer número, o sea, queríamos que nuestro primer número sea un homenaje a esos 40 años, ¿sí? Digamos, participar con un homenaje en imágenes de la historia de la universidad a lo largo de estos 40 años. Y pensamos que eso tenía que ser una edición, una publicación de factura colectiva, porque, digamos, iba a constituirse con el aporte de la fotografía, porque eran 40 años en imágenes, así se llama el libro. Y bueno, iba a constituirse con el aporte de todos los miembros de esta comunidad. Y efectivamente así fue, solo que llevó un poco de tiempo más del planificado para salir su salida a la luz. Y bueno, se los quiero mostrar porque es bellísimo, lo van a presentar, la rectora lo va a presentar el sábado 1 de noviembre a las 19 horas en la Feria del Libro, en la Feria Provincial del Libro Santiago del Estero. Y bueno, eso es. Muy contentos. Es un libro, quiero aclarar otra cosa, muy contentos, pero es un libro que está compuesto por dos lenguajes. La escritura, que es la investigación histórica realizada por el doctor Alberto Tasso, y las fotografías, que son el aporte de todos nosotros. Es un libro de todos. Un libro de todos que recoge la historia, los 40 años de historia que viene haciendo la universidad en la provincia, ¿no? Exactamente. Todas las personas que han pasado por aquí, los docentes, los egresados, los alumnos. Actividades. Las actividades. La experiencia, la experiencia en fotos, en imágenes. Así que un libro que se merece estar en la biblioteca de los santeños, sobre todo los que han pasado por aquí, por esta casa de estudios. Así es. Esther, te agradezco mucho por venir y contale a la gente, para cerrar la entrevista, ¿dónde pueden conseguir los libros de la editorial y cómo pueden contactarse? Estamos muy interesados en que todos los tengan. Todas las librerías de la provincia tienen a la venta nuestros libros. Dimensión, ¿puedo decir? Sí, sí. Dimensión, Utopía, Bellas Salas. Quizás me olvide de alguna, hoy. Bien. Y Visoso. Bien. Y por supuesto, nosotros también acá, por lo pronto, en la Feria del Libro, va a haber un stand de dulce donde pueden obtener estos y quizás otros libros de otras universidades. Y en la oficina de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, el que pasa por la universidad pregunta dónde queda, acá le podemos vender también. Bueno, muchas gracias, Esther, por venir. Esperamos tenerte una próxima vez para seguir comentando de las publicaciones de la editorial o hacer una convocatoria, ¿no? Si es que se viene alguna. Ah, sí, por supuesto. En noviembre ya sale, el 15 de noviembre sale la próxima convocatoria. Buenísimo. Te volvemos a tener aquí en el living, entonces. Perfecto. Bueno, después de este corte, seguimos con más Portal 11. Gracias.